Pero yo quiero que tú me digas, si tú participaste, ¿qué fue lo que pasó contigo? Tú me dijiste que iba a hablar conmigo, pana. Yo no quiero cámara, mi hermano. Pero fue que te metían ahí medio los compañeros tuyos, ¿qué fue lo que pasó? Dime. Mi jefe, realmente esa gente, esa gente, ellos le dije que me llevaran a un cajero. Ellos eran tres, que me llevaran a un cajero, cuatro conmigo. Ellos me dejaron y después que yo hice mi deligencia y mi cajero, yo les dije que me llevaran y me llevaron. Cuando terminan de hacer mi deligencia, ellos me dijeron un segundito, que eso es de una vez, vamos aquí, es una deligencia, eso es de una vez. Y yo les dije, ok, pues no hay problema, si ya ustedes me ayudaron a hacer mi deligencia, no hay problema, háganla de ustedes. Luego, cuando me monto en el carro, que me dicen, ya vámonos. Cuando me fui, ahí viene esa guagua y no cae atrás. Y yo dije, y esta guagua, pues ¿y qué no cae atrás, si no hemos hecho nada? Y ellos se quedaron callados, y cuando se quedaron callados, ahí mismo el carro frenó, cuando el carro frenó, ahí mismo se apiaron los policías y le caían a tiros y vainas, pero yo no sé de eso, yo no tengo inconveniente. ¿Tú no eres delincuente, nada? Yo no soy un delincuente, primera vez que yo caigo preso, yo nunca hubiera estado preso, yo soy un chamaquito que estudia, yo estudio idioma en la universidad, estoy vigente. Lo que dicen es que ustedes iban a atrasar, que es un camión de cola real. Yo no sé cuáles son ustedes, porque simplemente yo... ¿O sea, el grupo que andan a lo que hablaban? El grupo, porque yo simplemente lo estaba esperando en un lugar, y que yo me dije, me esperamos aquí, que eso es de una vez. Y cuando yo me monté, lo que yo saco agua atrás, ¿tú me entiendes? Yo lo que estudio en mi universidad, yo soy un chamaquito de familia. Yo no tengo necesidad de estar ahí robando, ni nada, yo tengo hasta mis cuentas bancarias, mis bancas reservas y de todo. ¿De dónde tú eres? Yo soy nativo de aquí, de Santiago, nací aquí y todo, pero mi abuela murió, y residuo en Loma de Cabrera con mi abuelo, porque está solo. O sea, ¿tú no vives en Santiago ahora? No, simplemente vine a donde mi papá, porque aquí vive mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, todo el mundazo. ¿El nombre es tuyo, cuál es? Mi nombre es Gabriel. ¿Qué edad tú tienes, Gabriel? Yo tengo 22 años. Gabriel, tío. ¿Eh? Hombre. Gabriel, ¿tú conoces a los muchachos, a los otros? ¿No los conoces a los que andan a ver? Yo simplemente conozco a uno, yo a los otros no los conozco, porque el que yo... ¿Y calidad de qué? Porque tú y yo también llevaron a ti a hacer la divulgación. ¿Ellos son taxistas o qué? No, ellos no son taxistas. ¿Tú le pediste un favor? ¿Eh? ¿Tú le pediste un favor? Yo le pedí un favor porque yo tengo hasta testigos de todos los amigos míos en el barrio que les vivo pidiendo favores de los pares de días que tengo aquí, que me llevan a Cajero a hacer mi diligencia, porque yo no uso dinero en efectivo, yo uso mi dinero en mi tarjeta de débito, ¿sabes? Y eso fue lo que pasó. Y me están acusando de algo que realmente yo no hice, porque es que yo no tengo derecho a eso. Mira, inclusive, que ahora me quería montar y le dije a mi jefe, yo me quiero montar, papá. Yo compro una pasola nuevecita de la grande, doble foco, y yo le dije, usted tiene que cambiar su guagua, cambió su guagua, compró una cerebé 2010 y todo, tiene su casa. Yo vivo en un palacio, pa' más decirle, yo no tengo necesidad de robar, ¿me entiendes? Yo tengo de todo. Una preguntita, tú llegaste a ver el tiroteo, tú no tienes nada que ver con el... Yo lo llegué a ver el tiroteo y todo. Yo lo llegué a ver, yo vi todo. ¿Y qué tú hiciste en ese momento? Ellos se mandaron, yo también tengo que mandarme, porque no voy a dejar que me maten ahí mismo, ¿usted me entiende? Y eso fue lo que pasó, no me puedo quedar ahí mismo cuando ya yo todo se mandara. ¿Quién fue que te dio a ti? ¿Fue la policía o los civiles que te dispararon? Si le digo quién fue que me dio, le estoy hablando mentira, porque tampoco sé quién me dio, ¿me entiendes? Ya sea Dios que se la cobre, o sea lo que sea, yo lo que digo es que no hay más que 100 años dure, ni cuerpo que los resista. ¿Cuántos disparos te dieron, pana? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Sutierre? Tres. Tres.